Melodías del carnaval de La Rioja, provincia de La Rioja, al noroeste del país argentino. Para el tiempo del carnaval suelen bajar los montañeses con sus tambores, sus guitarras, viejas guitarras remendadas, al pueblo a cantar, a tararear, a divertirse un poco. El carnaval es la única fiesta larga que tiene el solitario campesino. Melodía del carnaval de La Rioja, lo que llaman ellos chayeras, chaya en quechua significa fiesta. El carnaval de La Rioja, lo que llaman ellos chayeras. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!